Hola, buenos días. ¿Cómo están, familia? Un gran abrazo a la distancia, dándoles la bienvenida al café de la mañana. Hoy con un tema muy especial llamado No es el momento, pero es la oportunidad. Desde el día martes venimos hablando de lo que fue la toxinformación y cómo la información llegaba a nuestros pensamientos y de nuestros pensamientos se convertían en resultados. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esos pensamientos o esas creencias que tenemos actualmente y es que no es el momento. Y muchas personas hablan que no es el momento de emprender, no es el momento de nuevas ideas, no es el momento para aquellos sueños y estamos en ese pensamiento constante de que no es el momento. Pero hoy lo que quiero compartir con cada uno de ustedes es este nuevo pensamiento que es no es el momento, pero es la oportunidad. Mira, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, muchas personas no estaban en casa y cada fin de semana, más del 80% de las personas en Colombia y en el mundo están en casa. Así que si en algún momento has pensado que no es el momento para tu proyecto, pues yo quiero decirte que sí es el momento para tu proyecto. Es el momento donde vas a empezar a confiar en lo que tienes. Es el momento donde vas a empezar a confiar en esos talentos que cada uno de nosotros ha desarrollado durante el transcurso de su vida. No es el momento de pronto de emprender, pero sí es el momento que las personas conozcan de esa ensalada de frutas tan especial que tienes que la puedes compartir con muchas personas que van a estar allí en casa. No es el momento de pronto de comprar terrenos, pero sí es la oportunidad de comprarlos a muy buenos precios. ¿Por qué este tema, Fabio? Porque queremos romper ese pensamiento de quedarnos estancados, de quedarnos en la depresión y por el contrario, de activarnos, de sentirnos más motivados, de confiar en lo que tenemos. Mira, hay algo muy importante y es que muchas de las cosas que anhelábamos años atrás, hoy las vamos a encontrar a unos excelentes precios y es allí donde debemos aprovecharlos. Así que, mi querida familia, mis queridos amigos, a todos allí en casa, aunque creas que no es el momento, créame que sí es el momento de la oportunidad. Es el momento donde vas a sacar lo mejor que tienes para compartirlo y créeme que esta situación va a sacar lo mejor de ti. Me encanta y disfruto ver a cada persona y ver a cada familia cuando lanzas sus productos. No es el momento de vender, pero sí es el momento que la gente conozca tus empanadas, que la gente conozca tus servicios y que te disfrutes este proceso tan importante de crecimiento en los negocios. Así que, familia, les envío un fuerte abrazo, que este fin de semana sea un fin de semana para disfrutar, para descansar, pero ojo, también para pensar en esas nuevas oportunidades y en esos talentos que cada uno de nosotros tenemos. Fabio, qué bueno que estés en el café de la mañana, qué bueno que hagas parte de nuevo de este proceso y hay que decirle a nuestros televidentes que estamos en nuestro set guardando las medidas de bioseguridad para que la gente en casa esté tranquila de la interacción que estamos haciendo. Recordémosle a los televidentes líneas telefónicas, redes, para que estén muy atentos y conectados contigo. Bueno, claro que sí. Ante todo, por favor, cuídense mucho en casa. Estamos en tiempos de verdad, de verdad, de mucho, mucho cuidado. Y todo este tema lo vamos a ampliar en arrobafabiorico.co en Instagram y en Facebook. Y todo lo que necesiten en asesoría financiera personalizada lo van a encontrar en el 315-895-2665. Lo repito nuevamente, 315-895-2665 y estamos para servirles.